Hola, mi nombre es Aileen, soy graduada de LISVI, de diseño industrial en particular. Decidí coger esa carrera primeramente porque es una carrera muy creativa, sobre todo en el diseño industrial, donde puedes desarrollar tanto diseño interior, como de productos, como envases. Es una carrera en la que puedes ver el fruto de tu trabajo, dígase, por ejemplo, el diseño de un interior, que ya puedes ver luego logrado lo que proyectaste en la máquina, tal cual, si se decía así, si se logró implementar. Y bueno, desde que me gradué, estoy aquí en la empresa de restaura, en la oficina del historiador, es donde hice mi servicio social y ahora sigo trabajando aquí. Es una empresa, sobre todo, donde logras consolidar el estudio que tuviste en tu carrera, porque aprendes a trabajar en equipos multifuncionales, aprendes a hacer un trabajo donde se une la profesión de diseño industrial, el diseño gráfico, con arquitectos, con especialidades como hidráulicos, mecánicos, eléctricos, en fin. Y bueno, con todo esto se logra un compendio para llegar al final a un proyecto en general. Y bueno, es una empresa, sobre todo, en la que se puede hacer exactamente lo que estudiaste en la carrera. O sea, tú estudias diseño industrial, vienes aquí, haces proyectos de interiores de diseños industriales y después los voy a ejecutar. Creo que es una de las grandes ventajas que tiene este lugar en particular.